¡Bendiciones en el Señor! Te saluda tu hermano en Cristo, Oscar Daniel Erives, del Apostolado Pax Christi Multimedia. Este es el Evangelio de hoy, viernes 29 de mayo. Estamos en la sexta semana de Pascua. Este domingo ya es el Domingo de Pentecostés. Feliz Domingo de Pentecostés, donde se derramó el Espíritu Santo y llegó esa unción a Pedro, donde se convirtieron 3,000 personas por obra del Espíritu Santo en ese día de Pentecostés. El Evangelio de hoy, hermanos, lo encontramos en San Juan capítulo 21, versículos 15 al 19. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Jesús contestó, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió, sígueme, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí muchos teólogos afirman que la negación de Pedro, las tres veces que lo negó Pedro, esto fue como la manera de sanar esa herida de Pedro. Y el Señor le preguntó tres veces también que si lo amaba. Como lo negó tres veces, ahora le está preguntando si lo ama tres veces. Dice que Pedro se puso triste al final y le dijo, tú lo sabes todo, Señor. ¿Sabe qué es lo bueno? Que Pedro, al igual que nosotros, por lo menos yo, Pedro, me parezco mucho a Pedro. Pedro era una persona impulsiva que a veces tomaba las decisiones sin pensar las cosas y a veces se equivocaba. Entonces yo tengo ese carácter por naturaleza y tengo que trabajar en ello. Y así le pasó a Pedro. Lo bueno es que él terminó siendo papa. Con un poco de paciencia, hermanos, todos empezamos a escalar nuestra vida en el Señor. Al igual como lo hizo Pedro, fue el primer papa y murió crucificado al revés. Que Dios te bendiga, la Virgen te proteja. Nos vemos el día de mañana en el Evangelio del Día. Amén. Amén. Amén.